Y con placas son alrededor de 800 vehículos que ya tienen placas, el trámite completo con las placas. Hasta esa etapa lo llevamos. ¿Y este recurso si ya se tiene previsto a qué municipios podría estarse aplicando? No, necesitamos que la federación tenga bien el reporte para ver de qué municipios son originarios. Hasta ahorita todos los trámites se están realizando en Ciudad Juárez. Eso no necesariamente quiere decir que todos los vehículos sean de Juárez. Casi es un hecho que sí, porque si no tienen placas no pueden circular en carreteras federales. Pero no necesariamente, entonces necesitamos que termine el programa para saber de dónde son originarios los vehículos. ¿Consideran que con la modificación que se va a hacer para no hacer el pago a los servicios aduanales se incrementen más notoriamente en estos días la tramitología? Yo creo que lo que necesitamos esperar es a que nos digan en qué va a consistir la modificación. El presidente lo que dijo es que iba a evitar el cobro de las agencias aduanales, pero todavía no tenemos la modificación.